Soy Evan Lemoyne y hoy estamos hablando de la famosa frase, si me quieres, demuéstramelo. He tratado muchos casos, preparatoria, universidad, profesionistas, incluso a veces en secundaria, de personas que andan con esta gran pregunta. Es que lo amo. Es que siento que es correcto. Es que todo el mundo lo está haciendo. Es que si yo no lo hago, a lo mejor me va a dejar. Es que sí siento que está bien, porque si le quiero, ¿qué tiene de malo? Además, nos estamos cuidando. Tanta confusión sobre un tema tan importante. O sea, ¿cuál es la diferencia o por qué hay que esperar? ¿Para qué esperar? ¿Qué estoy esperando? Todos estamos buscando no solo juntar cuerpos, sino la comunión de personas. Y para llegar a la comunión de personas, se necesita la entrega total de las dos partes. A veces tratamos de fingir esa entrega total, ojalá que me entregara totalmente a ti. Pero no es real. Para que una entrega sea total, tiene que durar para siempre. Tiene que ser permanente, tiene que ser exclusivo, tiene que ser completa. Esa es la diferencia entre un don, un regalo, y un préstamo. Si alguien, o sea, si yo te doy un regalo, ¿no? Aquí tienes una caja, abres la caja, le quitas el moño, y ahí encuentras adentro, no sé, un vestidito. Pero está roto, descocido, enlodado, pintado, o sea, sucio, horrible. Y dices, oye, pues, ¿qué pasó con el regalo? Y yo digo, ah, no, pues, antes de dártelo, lo presté a otras 20. Uf, pues obviamente no te va a dar mucho gusto. Nuestra sexualidad es un don que hemos recibido de Dios. Es decir, con el lenguaje de mi cuerpo, soy tuyo, totalmente tuyo, siempre tuyo, y eso no lo podemos decir en el noviazgo, aunque seas profesionista, aunque tengas 39 años, el noviazgo no es el lugar donde nos entregamos totalmente al otro, es el lugar donde vemos si algún día me entregaré totalmente a ti. Yo entiendo que se antoja y cuando hay mucho cariño y mucho afecto, sobre todo cuando es auténtico, deseamos expresarlo con el cuerpo. Pero no es el momento. No podemos decir mentiras con nuestro cuerpo. Tenemos que saber guardarnos para el don total. Vale la pena guardarte. Y si ya te has equivocado, si hay algún error en tu pasado, puedes volver a empezar. Hoy puede ser un nuevo día. Puedes decir, de ahora en adelante, quiero guardar mi regalo, mi tesoro, para esa única persona, para toda la vida. Para saber que si realmente te quiere, pídele que te lo demuestre de otra manera. Que lo demuestre esperándote, conociéndote, viendo si van a casarse, y cuando Él te entregue toda su vida sobre el altar, tú puedes decirle, entonces yo también soy tuyo. Totalmente tuyo. Siempre tuyo. Solamente tuyo. Gracias. 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 Gracias.